Vives preguntándote Si existe quien te pueda merecer Que no has tenido suerte en el amor Hay que más allá donde te dejaron Y vine reprochándote Haber amado con el corazón Que los hombres todos son la decepción Que creen que ellos es un grave gol Y lo entiendo pero no es así Quizá un canalla se burló de ti Y decía que te amaba pero no sentía nada No esté desesperada porque el mundo no se acaba Lo que tú necesitas es amor Lo que tú necesitas es amor Un buen hombre que te quiera Que te dé la vida entera Que te lleve de flores en cada primavera Lo que tú necesitas es amor Lo que tú necesitas es amor Alguien que por la mañana te lleve de café a la cama Lo que tú necesitas, mi vida Es alguien como yo ¡Catrachos, mami! 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 He visto lágrimas caer Por tus legras sin saber qué hacer He visto como tanto el dolor Y llega el silencio muriendo de amor Y yo lo entiendo pero no es así Quizá un canalla se burló de ti Y decía que te amaba pero no sentía nada No estés desesperada porque el mundo no se acaba Lo que tú necesitas es amor Lo que tú necesitas es amor Un buen hombre que te quiera, que te dé la vida entera Que te llene de flores en cada primavera Lo que tú necesitas es amor Lo que tú necesitas es amor Alguien que por la mañana te lleve el café a la cama Lo que tú necesitas, mi vida, es alguien como yo Tú necesitas de alguien, de alguien Tú necesitas de alguien como yo Lo que tú necesitas es amor Lo que tú necesitas es amor Alguien que por la mañana te lleve el café a la cama Lo que tú necesitas, mi vida, es alguien como yo Lo que tú necesitas es amor Lo que tú necesitas es amor